Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a este su canal Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Ya tenemos disponible el circular de la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 9 al 15 de abril. Les comento que para este próximo domingo 9 de abril no hay edición de libros de cupones, esto para que no compre su periódico local. Los cupones regresan hasta la próxima semana que sería fecha 16 de abril. También aquí les estaré proporcionando información acerca de qué cupones, sobre todo manufactureros, estaremos utilizando esta próxima semana para que usted se vaya preparando con los mismos. De hecho, les comento que esta próxima semana no veo que vienen muchas ofertas en comparación a las semanas anteriores, pero es muy comprensible ya que es un fin de semana festivo y regularmente para estas fechas no nos muestran muchas ofertas. Así que vamos a ver qué podemos hacer esta próxima semana y también estar al pendiente del día domingo para ver si nos dan algunas ofertas que a veces no se nos anuncian en el circular. Bueno, en primera plana les comento que esta semana CVS nos trae una oferta de gastos 25 dólares. En productos participantes recibe 8 dólares en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. En las próximas páginas vamos a encontrar otros productos que participan. ¿Cómo los vamos a identificar? Por medio del número de referencia de la oferta o se puede guiar por este símbolo de una tarjeta con un corazón. Acá se nos incluyen productos de la marca CVS Health. Productos que son para aliviar el dolor. También vitaminas Natural Made. Dice que estarán compra una, lleva una gratis. Baterías de la marca Duracell. Compra una, lleva una al 50% de descuento. También se incluyen aquí lo que son los repelentes de la marca Off. Productos de protección solar de las marcas Aveeno, Nitrogena. También lo que son desodorantes de las marcas Secret y All Space. También se incluyen productos Crest Complete, Crest 3D White. Y también lo que son los cepillos Oral-B de batería. Dice que estos estarán compra uno, lleva una al 50% de descuento. Y según que nos van a dar el día domingo cupón manufacturado digital de 5 dólares en la compra de tres. Pero en esta oferta también se nos incluye el Thai y Game Detergente de 92 onzas. Tenemos las Thai Pots de 25 a 35 unidades. Las Game Flins de 42 unidades. El detergente que es para lavar la ropa de los bebés de 46 onzas. Los pañitos del Bounce de 240 unidades. El Downy líquido de 103 onzas. Los Unstotopos de 14.8 onzas. Lo bueno es que al menos para los Thai tenemos cupones digitales de 3 dólares en uno, al igual que para las Game Flins. Enhorabuena porque últimamente hemos tenido oferta en este producto la semana actual del 2 al 8. Es gastas 20, recibe 5. Y esta próxima semana nos requiere gastar 25 para recibir 8. Y recordemos que ya con dos productos de estos llegamos a esa cantidad. Así que definitivamente estará quedando un poco mejor esta próxima semana por si le interesa hacer la oferta con productos Thai o Game. Ya luego también acá se incluye el Charmin Ultra de 12 mega rollos, el Bounty seccional de 8 rollos. Esto dice que estarán a 15.99 y hay cupón digital de 25 centavos tanto para el Charmin como para el Bounty. Ya luego se nos muestran algunas ofertas en cosméticos. Cabe mencionar que no me parece que sean las mejores ofertas porque siento que están mejor la semana actual. Por ejemplo, tenemos los cosméticos Revlon. Gastas 15, recibe 5 en un ICB. Es límite de 6 por tarjeta. Esto es la semana actual del 2 al 8. Están comprados, recibe 5. Más sin embargo, tenemos los cupones manufactureros que recibimos en el libro del 6 del 2 de abril. También aquí tenemos en oferta los Maybelline. Gastas 15, recibe 5 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Al igual, estos productos la semana del 2 al 8 están compra 2, recibe 5 en un ICB. También tenemos oferta en los coveralls. Gastas 18 dólares para nada más ganar 6 dólares en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Tenemos los cupones manufactureros que recibimos en el libro del Smart Source del 2 de abril. Aquí al menos que ustedes tengan algún cupón de la máquina roja para combinar para cosméticos. Entonces, de lo contrario, no me parece que sean las mejores ofertas. Ya luego tenemos aquí otro especial. Es en los tintes del cabello de la marca Clayrol. Comprado, recibe 3 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Esta oferta está mejor la semana actual porque están al comprar 2. Nos regresan 4. Y adicional, el cupón BOGO que recibimos la semana del 19 de marzo. Ya se expira el día sábado 8 de abril. Yo sé que hay personas que les permiten el uso de cupones vencidos. Pero bien, ahí está. Tenemos otra oferta aquí. Es en los L'Oreal El Vive. Shampoo acondicionador. Dice que estarán en promoción a 2 por 9 dólares. La oferta es compra 2. Recibe 2 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Y se nos anuncia que nos van a dar cupón digital el día domingo de 3 dólares en la compra de 2. Pero continuamos. Ya luego aquí se nos muestran algunas promociones. Los paquetes de soda de Coca-Cola y Pepsi. Comprado, lleve el tercero gratis. Ya luego se nos muestran otros productos incluidos de la oferta de gastos 25. Recibe 8 en un ICB. Tenemos productos de afeitar de las marcas Venus, Gillette, los Gillette Labs. Para algunos de estos productos hay cupones digitales. Por ejemplo, para los Gillette Labs hay un cupón digital de 5 para este producto. También para los los productos de afeitar. Sobre todo las cremas preparadas hay un cupón de 1 dólar. Para los racillos desechables Gillette también hay un cupón. Y también para los Venus hay otro cupón de 3 dólares ahí para que verifiquen sus cuentas. Ya luego se nos muestra una oferta en los tintes del cabello de la marca L'Oreal Preference y Excellence. Estos estarán compra 2. Recibe 4 en un ICB. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. Actualmente en la aplicación de CBS. Tenemos un cupón manufacturer digital de 6 dólares en la compra de 2. Aquí se nos muestran más productos participando de esa oferta de gastos 25 para recibir 8 en un ICB. Son productos de la marca de CBS Hell. Tenemos oferta aquí en los Salón Paz. También se incluyen los Dermacart. Compra 2. Recibe 5 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Si la memoria no me falla, me parece que para los Dermacart tenemos un cupón de 3 en 1 que recibimos la semana del 2 de abril. No recuerdo muy bien. Me parece que fue en el libro del SmartSource. Por aquí les voy a dejar la imagen. Voy a buscarlo. Pero sí, me parece que tenemos cupón allí por si les interesa. Ya luego aquí en la sección de productos femeninos tenemos una oferta. Es en los productos POIS. Gastas 30 recibe 10. Es límite de 1 por tarjeta. Ahí por si tienen cupones de la máquina roja que aplique a ese producto, puedan combinar. Ya en la sección de bebés tenemos una oferta. Es más que todo en productos de la marca de CBS. Gastas 20 recibe 10 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. En ocasiones hay personas que me comentan que la máquina roja o el sistema de CBS les da cupones para productos de la marca de CBS. Productos que son para bebé. Entonces si acaso a usted le llegan a dar algún cupón, allí viene esa oferta. Que no está nada mal porque ya nos están regresando la mitad de lo que nos requieren gastar. Ya luego aquí se nos muestra oferta. Es en las cajas de pañales Pampers. Compra 2. Recibe 5 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Hay cupón digital de 3 dólares. Definitivamente este no es el mejor especial para pañales. Ya luego aquí tenemos la sección de los cosméticos. Varias de estas ofertas ya las vimos. Las fragancias esta próxima semana no están regresando ICB. Nada más tendrán el 30% de descuento de su precio regular. Así que si les interesa hacer la oferta es mejor y la semana actual del 2 al 8 de abril. Ya que por comprar una nos están regresando 10 dólares en un ICB. Llegamos a la sección de los productos que son para el cuidado de la piel. Los Usering y Aquaphor estarán gastos 20 dólares. Recibe 10 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Para los productos Usering tenemos cupones que recibimos en el libro del 6 del 26 de marzo. Hay un cupón de 3 dólares que es para el producto que es para el rostro. Y también recibimos otro cupón que es de 5 en 2 que ya ahí nos califican los body. Los Garnier del cuidado facial estarán compra 2 recibe 5 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Tenemos el cupón manufacturero que recibimos en el libro del 6 del 2 de abril. Este con valor de 5 dólares en la compra de 2. Pero esta oferta definitivamente está mejor la semana actual del 2 al 8 de abril. Ya que está en compra 1 lleva 1 al 50% de descuento. Ya esta próxima semana estarán a precio regular. Así que por lo tanto nos quedará pagar un poco más por los productos. Tenemos en oferta los productos X. Estos productos que son nuevos. Los Fine Collection. Los Body Wash de 18 onzas. Y los productos X. Los Body Wash en Hale que son los regular. Estos estarán compra 1 lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2 recibe 5 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos tenemos los cupones manufactureros que llegaron en el libro del 6 del 2 de abril. Cupón de 2.50 para los Fine Collection. Y también llegó otro cupón de 4 en 2 que nos califican los productos X que son regular. Ya luego tenemos aquí otra oferta. Es en los jaboncitos SAPSA para lavar las manos. De 8 a 11.25 onzas. Pero también se incluyen los paquetes de 3 barras de jabón y British Spring. Estos estarán a precio regular. La oferta es compra 2 recibe 2 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos, sobre todo los SAPSAW, tenemos el cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source del 2 de abril. Este cupón es con valor de 50 centavos en un producto. Cabe mencionar que no considero que sea la mejor oferta, ya que en ocasiones los productos los colocan. Compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. Pero si a ustedes les interesa, ahí tenemos ese cupón manufacturero para poder combinar. Ya lo que son productos Cupperton, estarán gastas 20 dólares, recibe 10 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Para él actualmente no hay cupón manufacturero, pero si ustedes tienen algún cupón ahí de la máquina roja que le aplique a ese producto, lo pueden combinar. Ya luego llegamos a la sección de los productos que son para el cabello. Aquí varios de ellos participando de la oferta de gastas 25 para recibir 8 en un ICB. Tenemos los Hair and Shoulders. Dice que estarán a 2 por 12. Cupón digital de 3 en 2. También aquí están incluidos los Herbal Essences a 2 por 14 dólares. Hay cupón digital de 4 en 2. Tenemos los Pantene. De 10.4 a 12.6 onzas a 2 por 10 dólares. Hay un cupón digital de 2 dólares en la compra de 2. Pero aquí también tenemos otra oferta. Es en tintes del cabello de la marca Garnier Nutris. Estos estarán compra 2, recibe 4 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos, recibimos cupón manufacturero en el libro el 6 del 2 de abril. Este con valor de 4 dólares en la compra de 2. Si usted no tiene ese cupón, le interesan los productos, verifiquen sus cuentas. Porque en la aplicación hay un cupón digital de 4 en 2. Ya luego tenemos aquí otra oferta. Es en las botellas de shampoo acondicionador Garnier Fructis. Estarán a precio regular. La oferta es compra 2, recibe 2 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Esta próxima semana nos van a dar cupón digital de 3 en 2. Los L'Oreal El Vive. Ya vimos esa oferta al inicio que estarán a 2 por 9. Al comprar 2, nos regresan 2 en un ICB. Los productos del cuidado del cabello suave. Dice que estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 2 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Ya luego tenemos una oferta donde se nos incluyen las herramientas para el cabello de la marca Garnier. Son aquellas que tienen precio regular de 21,99. Estarán que al comprar una, si bien es la regresa 10 dólares en un ICB. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. Acá si ustedes llegan a recibir cupones de porcentaje, esta sería una muy buena opción si les interesan los productos. Ya luego tenemos otra oferta. Aquí se incluyen selectas pastas dental Crest. Al igual que selectos cepillos dental oral B. Dice que estarán en promoción a 3,99. La oferta es compra 3, recibe 5 en un ICB. Es límite de 2 por tarjeta. Según aquí, pues nos van a dar cupón digital. Ojalá y sean nuevos cupones porque la semana actual del 2 al 8 hemos tenido ofertas en los productos. Nos dieron cupones digitales, pero lo más probable usted ya los utilizó. Aquí más productos participando de la oferta de gastas 25 recibe 8 en un ICB que en su mayoría ya los vimos que van a estar incluidos productos de la marca Gillette, también productos de la marca Gillette. Tenemos ahora aquí algunos candies, estos chocolates. Dice que estarán a 4 dólares. La máquina roja nos va a dar un cupón instantáneo de 2 dólares, así que al final pagaría 2 dólares por ese producto. Aquí tenemos otros productos incluidos de la oferta de gastas 25 recibe 8. Tenemos el agua de la marca Fiji. El agua de coco también hay incluida. Ya en cookies no se muestran ofertas esta próxima semana. Tenemos la sección de los productos que son para el hogar. Otros productos que también estarán incluidos de esta oferta de gastas 25 para recibir 8 en un ICB. El gain detergente de 46 onzas. Las gain flints de 16 unidades. Las tiepods de 12 a 16 unidades. Los umsotopops de 5.5 onzas. Dice que estarán en promoción a 5.49. Actualmente para el gain detergente hay un cupón digital de 1 dólar en 1. Para las tiepods también nos dieron un cupón de 1 dólar en 1. Entonces ahí para que verifiquen sus cuentas. Y ya luego aquí tenemos otra oferta que nos incluye estas tarjetas de regalo. Entre ellas tenemos las de PlayStation, Wafer, las Spa. Dice que estarán que al gastar 50 dólares CVS le regresa a 10 dólares en un ICB. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. Y aquí lo que son los productos BIC. Esto dice que estarán que al gastar 10 dólares CVS le regresa a 3 en un ICB. El límite de 1 por tarjeta. Ya luego se nos muestra en resumen los productos que son parte de esa oferta de gastas 25 dólares para recibir 8 dólares en un ICB. Y muy bien esto es todo lo que nos muestra CVS para esta próxima semana. Aprecio mucho que si todavía no me has regalado un like lo hagas ya que de esta forma apoyas el canal. También si aún no te has suscrito te hago la invitación. No se te olvide darle clic a la campanita para que YouTube te pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo vídeo. Ahora sí yo me paso a despedir. Cuídense mucho, tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.